de cara a junio y a octubre, ¿te parece, Paula? Año electoral, nos encanta hablar de números, tenemos expertos en la mesa siempre, así que, como ustedes saben, en la última encuesta de cifras se presentan los resultados de una encuesta nacional telefónica, teléfonos fijos y celulares en todo el país, con 1.501 entrevistados entre los días 16 y 29 de mayo de este año, hace unos días nada más. Algunas de las preguntas formuladas a los encuestados fueron ¿Piensa votar en las internas del 30 de junio próximo, donde el voto no es obligatorio? Además, se les consultó a qué candidato preferirían votar para conocer justamente más sobre estos datos que les estamos planteando. Ya recibimos en nuestra mesa, como siempre, Mariana Pomies, directora de cifras, un gusto estar contigo como siempre. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dio bastante que hablar esta encuesta en el día de ayer, la presentaste en Telemundo, pero antes la habías presentado en Telemundo más cerca, un evento que, a partir de los datos que diste a conocer, dio bastante que conversar. Exactamente, el canal quiso hacer como un avance premio de los datos con sus clientes y, bueno, y ahí fue la primera difusión y difundimos datos, más cantidad de datos por vez para, sobre todo porque es la penúltima encuesta, arrancaba el último mes de campaña y la campaña es formal, hoy vamos a empezar a ver más comunicación de los candidatos y, bueno, cómo empezaba este último mes con todo. ¿Cómo se portó Leo a ver con que fue parte de la mesa? Ay, nos lo prestaron un rato, muchas gracias. Se portó muy bien, muy bien. Siempre con su especial modo de ver las cosas, duro, ¿no? Incisivo, pero bien, muy bien. Bueno, vamos a los datos que se dieron a conocer ayer. Ahí está, la primera placa, podemos ir mostrando, y habla sobre la interna del Frente Amplio y se consulta solo a los que votarían al Frente Amplio, ¿no? Sí, ahí vemos, entre todos aquellos que piensan votar en octubre, el 58%, si fueran las internas este domingo, votaría a Yaman Duorzi, un 32% votaría a Carolina Cose, un 5% a Andrés Lima y un 5% aún no lo tiene definido. ¿Qué pasa? De esto, total del Frente, aproximadamente un 52% dice que va a ir a votar en las internas. Sabemos que no es. Sí, seguimos en un número más arriba del que efectivamente ha terminado votando en las elecciones internas anteriores. Exactamente, de hecho, en la elección pasada anterior, aproximadamente votó un 26, 27% de los votantes del Frente que después en octubre fueron a votar. La interna del Frente, es cierto, no era competitiva, no era atractiva, pero... Había mucho desencanto de por medio. Había desencanto, el Frente, de hecho, en octubre, además, tuvo una votación baja, pero bueno, igual hoy hay en torno al 50% que dice que van a ir a votar. ¿Qué estos que están más decididos a votar y que probablemente mayor cantidad vayan, ¿qué votarían? Bueno, ahí Yaman Duorzi tiene el 52%, es la placa anterior que estábamos viendo, tiene el 52% y Carolina Cose el 39%. ¿Qué quiere decir? Que Carolina Cose crece en el grupo de aquellos que están más decididos a votar, más militantes, y Yaman Duorzi ahí pierde un poco de peso. Sigue liderando hoy y tiene una diferencia significativa de 13 puntos, pero esto lo que nos indica es que cuanto más gente vote, más probable es que Carolina Cose tenga más votos. Vemos que en los que quizás, o sea, el voto tibio, incluso Yaman Duorzi crece más. Entonces, eso explica. Aquellos que no están tan decididos a votar o que capaz que son más votantes de Orsi, mientras que los más convencidos y el núcleo más duro es más votante de Cose. Entonces, cuanto más gente vote ese día es más probable... Cuanto más frentistas vayan a votar... ¿Qué pasa esto? Perfecto, no está funcionando muy bien. Cuanto más frentistas vayan a votar ese domingo en las internas, ¿va a ser mejor el resultado para Carolina? Claro. Y cuanto menos... No, no, perdón, cuanto menos es mejor para Carolina. Cuanto menos, claro. Si solo vota la militancia más dura, ahí Carolina Cose tiene más preferencias. Cuanto más gente vote, Orsi tiene más preferencias. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque uno ve esos datos y dice, bueno, ya está cerrada la interna, ganó Orsi. Bueno, no. Va a depender de cuánta gente vote. Además, hemos visto volatilidad. Si vemos la encuesta, la placa siguiente muestra cómo se han movido estos datos a lo largo del año, o sea, desde febrero hasta ahora, y vemos que Carolina Cose venía creciendo. Por eso, de hecho, hace una semana se hablaba de que estaba muy peleada la interna del Frente Amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que está peleada, pero que la pelea se da sobre todo si vota poca gente en el núcleo más duro y más militante. ¿Y se puede especular con qué fue lo que sucedió en el mes de abril donde Carolina tuvo un pico y después hoy, en mayo, tuvo un retroceso casi que al inicio del mes de febrero? Yo creo que ahí se conjugan una serie de factores. Creo que Orsi se vio beneficiado con el esclarecimiento de que su denuncia era falsa. Creo que también algunos votantes de Vergara que al principio, en abril, nosotros hicimos la encuesta justo cuando se bajaba, no vimos impacto. Hoy sí vemos más votantes vergaristas que están apoyando a Orsi. Entonces, creo que se sucedieron una serie de hechos que además, de hecho, le dio mucha más visibilidad a Orsi. Más allá de que lo haya beneficiado porque hay pobre Orsi, lo que le pasó también lo puso arriba de la mesa, le dio más visibilidad y eso también se conjuga para aumentar su intención de voto. Ahí hay algo y me gustaría ver la placa de nuevo. Yo no sé cuánto trabajan ustedes también mirando lo que van haciendo sus colegas, ¿no? Porque obviamente es una referencia de ver si todas se van comportando igual o no. Cuando aparecía en la última edición otra de las consultoras manejando un dato no sé si en los números similar, pero en la tendencia similar en que Orsi ampliaba un poco la diferencia con COSE, alguien me decía esto puede haber sido el error estadístico de la medición anterior, ¿no? O sea, se había mostrado un acercamiento grande de COSE y después eso se había revertido y dicen, bueno, siempre hay una encuesta en la serie que te termina dando raro. Ahora, eso uno lo podría pensar, bueno, en cada consultora en particular, en este caso parece haber cierta consistencia en que hubo un acercamiento de COSE y ahora Orsi vuelve a retomar cierta distancia, ¿no? A ver, los márgenes de error además acá son más grandes y en realidad eso puede pasar. Nosotros no solo miramos estas preguntas que mostramos sino también miramos algunas cosas vinculadas a la popularidad, en este caso a la aprobación de gestión de cada uno de los candidatos y sí había coincidido con una mayor visibilidad y un aumento de la popularidad de COSE. También puede ser que sea esa muestra que fallida, ¿no? Dentro de... Pero coincidía con un empuje de la imagen de Carolina COSE. Entonces, ¿cuál de todos los factores puede haber incidido en que el mes pasado se veía una aproximación? No lo tengo claro. Nosotros también miramos otras cosas que sostenían eso. Ahí está. O sea, efectivamente la hipótesis es acá pasó algo, hay que ver qué fue lo que pasó que lleva a Orsi a mantener ciertas de las ventajas que venía mostrando antes a excepción de la medición anterior. Exactamente. Pero recién mencionabas elementos que posicionaban mejor a Orsi para haber tenido este salto que eran elementos propios de él. No ves así elementos propios de Carolina que le hayan restado, que hayan expulsado tal vez parte de su electorado. No lo he visto. ¿Por la negativa de Orsi y no por la negativa de Carolina? No, no lo he visto. Puede que también a veces uno ve lo que busca, ¿no? Nosotros también evaluamos un poco el impacto de las denuncias falsas y todo eso como que refuerza un poco la imagen de Orsi. No hemos visto baja un poco la popularidad de Carolina también. O sea, como que hay consistencia en esas cosas. No especialmente indagamos sobre eso. ¿Vemos la otra? La del partido es la siguiente. Ahí hay menos sorpresas o algo te llamó la atención. No, sigue un poco la tendencia que veníamos viendo donde el liderazgo de Álvaro Delgado es fuerte. Entre todos los blancos hoy el 63% votaría a Álvaro Delgado, un 21% a Laura Raffo. Luego vemos a Jorge Gandini con un 6% y tenemos un 10% de personas que aún no se han decidido. ¿Qué pasa con los seguros? Aquellos que dicen que es en torno también a la mitad, se parece bastante a la predisposición de los frentistas. El 63% votaría Álvaro Delgado, Laura Raffo crece un poco a 23%, 7% para Jorge Gandini y seguimos teniendo un 7% de indecisos. Acá vemos también un cambio en el núcleo más duro, pero ahí el cambio también favorece a Laura Raffo a la que va disputando. Cuanto menos gente vote parece haber más gente del corazón de este probablemente del herrerismo que pesa más si son un grupo más chico. Pero también suben mucho los que no saben, ¿no? También. Para los que no saben si van a votar tampoco saben a quién van a votar. Crece mucho ese número. Esos son los probables. De esos quizá yo creo que muy pocos van a ir. Sí. Porque, bueno, ya tenemos un 50% que dice que no va a ir, ¿no? Entonces, bueno, esos quizá probablemente no vayan. ¿Por qué es importante esta interna? Uno dice, bueno, ya está definida. ¿Qué atractivo puede llegar a tener esta interna dentro de los votantes del Partido Nacional? Y es que en esta interna se juegan mucho más cosas de las que nosotros vemos, ¿no? El Partido Nacional y el Partido Colorado definen su departamental, sus órganos que van a definir los candidatos a diputado y a la intendencia. Entonces, el peso que tengan en esa votación va a incidir en cosas futuras, no solo en el candidato. Por eso creemos que en el interior hay mucha motivación a votar, más allá de que uno pueda decir, bueno, está relativamente definido. También se juega otra cosa que es la elección de quien será el compañero o compañera de fórmula, porque ahí depende un poco también de cómo vote Laura Raffo las posibilidades que tenga. Bueno, eso es así porque, además, es así porque Álvaro Delgado lo dijo, ¿no? O sea, él lo puso arriba de la mesa. No estamos inventando nada. Exactamente, él dijo que si ella llegaba a un 30%, iba a ser su compañera de fórmula, con lo cual es un gran desafío para Laura Raffo también tener una buena votación. Después ella podrá elegir si quiere estar ahí o no, porque, a ver, creo que es muy importante cómo el partido maneje esta situación. Ya vimos que cuando el Frente Amplio lo manejó mal, le jugó en contra. Él dijo que había tres elementos para elegir la fórmula, que tenía que ser una fórmula que enamore, una fórmula potente, una fórmula que llegara mucho a la gente y en eso iba a tener que ver qué pasa con los distintos sectores. Obviamente lo que se dice en el Partido Nacional, no siempre públicamente, pero lo que se dice es cuanto mejor vote Laura Raffo, más chances va a tener. Si no vota bien, queda como más libre Álvaro Delgado para hacer lo que prefiera, y no necesariamente elegirla ella. ¿Cómo hizo la calle Pou en la última elección que eligió a Beatriz Argimon? Sí, hay que ver después. Hoy, con el día de hoy el lunes la opción es más obvia todavía, pero hay que ver si Álvaro Delgado, en caso de que tuviera muchísima diferencia con Laura Raffo, tiene mejores opciones que Laura Raffo para poner, para incluir en la fórmula, ¿no? Es una discusión que darán en su momento por lo pronto la noche del 30 de junio. Es muy importante cómo la campaña de Álvaro Delgado evalúe que eso que dice, bueno, que enamore, que se transforma, ¿no? O sea, que es lo que necesita la figura de Álvaro Delgado para que el vice sume, ¿no? Este votos, potencie la imagen, pero que también desempeñe su rol, ¿no? Porque yo creo que acá a veces nos olvidamos de cuál es el rol del vice y parece que no importa si tiene las habilidades, si tiene las características, pues debería importar porque después va a tener mucho peso en la vida parlamentaria. Es el jefe del parlamento. Hasta el momento... El articulador, el negociador, la cara visible. Total. Hasta el momento han trascendido tres nombres de manera no oficial que es, bueno, la posibilidad de que eventualmente sea Azucena, Gloria Rodríguez o Rafa. E informalmente hasta se habló de Salinas. También. Sí, también, es verdad. Sí, con esta perspectiva paritaria, digamos. Que no está bueno, no está bueno porque entonces entran a evaluar cada uno desde distintos lugares y bueno. Porque además también entran a jugar otras cosas, ¿no? Decimos, los primeros nombres que tirás son los que se queman y entonces corren con menos chances a la postre porque terminan siendo más atacados por quienes no quieren esa decisión. En fin, ya tenemos que pasar al partido colorado pero un dato que me parece que es importante y vos lo destacabas y yo no había pensado tanto en eso es que acá queda como oculto lo que pasa sobre todo en el interior del país donde el partido nacional en particular tiene esa competencia interna muchas veces donde se disputa ya no entre los distintos partidos sino la competencia interna del partido nacional y ahí se pueden jugar cosas importantes porque para empezar las candidaturas departamentales tienen un límite por lema que puede ser hasta un máximo de tres o sea dos y eventualmente se busca la fórmula de un empate en la convención departamental y entonces pueden tener hasta un máximo de tres nombres con los cuales los que quieran marcar necesitan votar bien para tener convencionales departamentales que los puedan poner en las candidaturas y armar las listas y no solo eso sino pensando también de cara a futuras coaliciones porque a veces uno dice puedo tener tres pero sabemos que vamos a coalicionar y entonces todavía pesa más el primero o el segundo claro y ahí hay otra discusión porque también ahí se está viendo ahora en las hojas de votación tenés que guardar nombres ¿no? Exactamente pasó ahora yo veía ayer esto del partido colorado se manejaba la posibilidad de Felipe Esquipani como un eventual candidato en Montevideo a la intendencia bueno Esquipani confirmó que va a ser parte de las listas coloradas en la interna para integrar los órganos partidarios del partido colorado en las convenciones nacionales y departamentales con lo cual su nombre queda vedado para un eventual lema de coalición ¿no? que eventualmente lleve los candidatos a intendente por parte de la coalición republicana con lo cual el nombre Esquipani ya va a quedar descartado para ahí como posible intendente eso va a pasar por ejemplo en Salto también que es otro de los departamentos donde quienes formen parte de la lista de los partidos nacionales del partido colorado para los órganos en Salto ya no van a poder participar de la instancia si hay otro lema que sea por la coalición exactamente eso muestra la complejidad de esta elección primaria que la vivimos como elección de candidato y se elige mucho más que eso bien y vamos a la novedad ¿no? habíamos tenido oportunidad en la cual cifran nos mostraron una placa como esta ahora sí con qué ímpetu salió esta bueno en realidad nosotros lo hacíamos por prudencia lo que pudimos hacer en esta encuesta es agrandar la muestra claro un 50% pasamos de 1000 a 1500 con lo cual ojo seguimos teniendo un margen de error muy grande pero bueno es una muestra un poco más sólida para poder conversar de esto yo quiero valorar esta actitud que tomaron no sé si lo habíamos dicho públicamente pero me pareció muy valiente de parte de ustedes que no debe haber sido fácil guardarse los números que seguro que los tenían pero decir no los números que tenemos no nos dan una fiabilidad suficiente como para poder decir algo a propósito de esto y entonces nos vamos a guardar los números aunque hubiese otras mediciones que sí daban nos costó bastante pero me parece que fue una decisión muy responsable aparte de ustedes y aparte me parece importante porque cada vez que hablamos de este tema y hablamos de los márgenes de error en este caso para la encuesta del partido colorado el margen de error es de más menos 9 con 8 exactamente si tomamos en cuenta ese dato en realidad seguiría Ojeda en primer lugar eso me parece que es clave para poder hablar en serio la diferencia qué quiere decir lo que vos estás diciendo hoy Ojeda tiene 49 si yo digo que el margen de error es 10 quiere decir que se puede estar moviendo entre 39 y 59 si Silva tiene 23 su margen de error por un detalle estadístico es un poquito más chico pero vamos a suponer que es 10 y acá la estadística nos juega unas malas pasadas que no les vamos a estar explicando entonces es 33 y si dijimos 39 y 33 sigue habiendo una diferencia significativa por eso lo que nosotros decimos es Ojeda es el líder Silva está segundo pero ojo porque por esos márgenes de error se puede pisar Gourméndez y Viera con lo cual podemos decir hay un cierto empate entre estos tres por más que los números nos dicen 23, 13 y 9 Tabaré Viera podría tener 19 y Silva podría tener 13 entonces nosotros lo que vemos ahí es como un conjunto de estos tres candidatos que están bastante parejos la discusión está o la incertidumbre está más que nada en ver cuál es cómo rankea el segundo tercer y cuarto puesto pero el caballo ganador ahí es Ojeda con la foto de hoy con la foto de hoy que también nos ha mostrado mucha volatilidad porque nosotros también este mismo orden en ese conjunto en encuestas pasadas no lo veíamos tan o sea Ojeda desde que apareció fue el primero pero en algún momento Gourméndez parecía estar un poco mejor que Silva Silva bajaba ha tenido mucha volatilidad y una cosa importante que a pesar de esta cantidad de candidatos nosotros no hemos registrado que aumente la intención de voto del partido colorado entonces hemos seguido siempre jugando o mirando en la misma en el mismo grupito si nosotros recordamos lo que fue la interna pasada Talby había hecho crecer mucho la intención de voto del partido colorado cierto si acá lo interesante es que hay muchos candidatos que se mueven sus intenciones de voto donde desde que aparece Ojeda él es el líder y hay que reconocerlo pero donde no parece haber todavía un atractivo para otros más ahí hay algunos detalles a comentar en la interna de eso uno es hay que ver vos decías el voto es volátil y hay que ver si los votos de los distintos candidatos son tan firmes en una elección en la cual no es obligatoria ahí tengo también algo que decir nosotros lo que vemos es que los votos por ejemplo pongo el último de Tabaré Viera son votos mucho más firmes que los de Ojeda estoy diciendo con esto que Ojeda al final no va a ganar no quiero decir que Ojeda es la novedad y está trayendo gente nueva y no tiene todavía los aparatos que los pocos aparatos que le quedan al partido colorado donde Tabaré Viera tiene algunos de esos muy articulados entonces ojo porque puede dar una sorpresa porque ese día está feo llueve los votantes de Ojeda que son votantes más nuevos atraen a un público más joven a un público más outsider no van y los de Tabaré Viera van todos y puede estar mucho más peleados ahí hay discusiones interesantes Ojeda ha hablado bueno las nuevas elecciones ya no son no las ganan los aparatos menciona el caso de Talvi que parecía tener un aparato no tan desarrollado como el de Sanguinetti o el de Amorim Valle que venía compitiendo en varias elecciones atrás y de todas formas ganó la elección del partido colorado es verdad que Talvi igual había desarrollado un aparato porque había dirigentes que venían de Vamos Uruguay que ya tenían su estructura y no era una elección tan atomizada pero bueno Ojeda ahí tiene un punto en que Talvi aparece del de Ganada como outsider sin el aparato que uno puede suponer que tenía Sanguinetti por ejemplo y le ganó la elección por el otro lado desde la candidatura de Tabaré Viera te dicen nosotros acá en Rivera tenemos tantos miles de votos en Salto Coutinho tiene tantos miles de votos en Paysandú Berri tiene tantos miles de votos vamos a estar bajando solo con esos tres departamentos el Río Negro con 15.000 20.000 votos eso en una elección de de reducida Talvi votó 180.000 en la elección pasada se puede esperar que vote algo menos el partido colorado en esta instancia ahí hay que ver qué decís vos ya te implica un piso alto que después si conseguís mil votos en un departamento mil votos en otro llegás tenés un piso que puede estar peleando la elección exactamente a lo que voy es yo coincido en que tal vez para un grupo de votantes los aparatos ya no pesen y importan otras cosas y las campañas se juegan a otro lado es cierto pero los aparatos a la vez siguen jugando entonces si eso te falla el aparato no falla a lo que voy es eso funciona si te resulta Sartori si a Talvi no le funcionó en realidad porque logró captar electorado fuera del partido colorado que según lo que explicaba recién no vendría siendo por ahora recordemos el caso de Sartori que venía con una fuerza mucho más grande y fue una sorpresa que en realidad votó mucho peor de lo esperado no tenía los aparatos era la novedad y no le funcionó a Talvi sí entonces hay que ver también depende del candidato depende de las circunstancias depende de donde vengan tus votos bien dejemos junio helado miremos octubre ahora bueno que nos podés contar todavía más incierto pero si las elecciones fueran hoy ¿no? ¿qué pasaría? si las elecciones fueran hoy casi la mitad de los uruguayos el 47% votaría al Frente Amplio un 32% votaría al Partido Nacional un 7% al Partido Colorado un 3% votaría Cabildo Abierto 1% al Partido Independiente y tenemos un 10% de personas que aún no lo han definido y votarían en blanco o anulado esto deja a la oposición que la configura el Frente Amplio con 47% y a la coalición con 43% es una muy buena votación para el Frente Amplio muy cerca de ese piso que se habla de la mayoría parlamentaria bueno todo eso el Frente llegó a tener mayorías parlamentarias con el 48% 48 es el número 47 está cerca ahora tengamos presente que los candidatos no están definidos estamos haciendo una hipótesis muy muy grande pensar a la gente en votar a un partido que todavía no tiene su candidato definido es cierto que en Uruguay la gente vota partidos en gran medida el 50% nosotros siempre preguntamos el 50-55% va a votar siempre al mismo partido tenga el candidato que tenga pero por lo menos hay un 20-30% que vota el candidato entonces bueno esto es una cosa muy aproximada es un estado un clima ¿no? eso toda la salvedad es para cubrirme pero no es solo para cubrirme es porque es cierto no es lo mismo Carolina Cosa que llaman Duorzi ni siquiera es lo mismo Álvaro Delgado que Laura Raffo algunos de esos no les va a gustar el candidato que ganó y verán que hace llama la atención lo que perdió de electorado de acuerdo a esta medición Cabildo Abierto ¿no? sí bajó de manera súper significativa respecto a la elección de los municipios exacto y exactamente hoy está en 3% perdió casi 7 puntos acá hay que tomar con pinzas a ver Cabildo es un partido que no tiene interna que no está arriba de la mesa que la gente no lo está viendo no está viendo a sus líderes entonces eso también baja la intención de voto por otro lado también hoy nosotros registramos que es lo que se llama el voto más difícil de confesar no quiero decir vergonzante porque suena feo pero creemos que hay gente que va a votar a Cabildo Abierto y lo tiene definido que nos está tirando otros partidos ¿no? son poquitos o sea cada uno de estos son poquitos gente que si aparece Cabildo lo vota y desaparece me olvidé gente que piensa votar a Cabildo pero que hoy te dice que va a votar a otro porque todavía le cuesta decirlo porque no es un voto capaz que tan popular como otros votos ¿sí? y después porque Cabildo siempre tuvo un público más lejano a la política estando a un montón de meses de la elección probablemente esa gente esté entre los indecisos o incluso que te esté diciendo lo que terminó votando en noviembre ¿no? pero que llegado el momento puede llegar a volver o sea está bajo está mal el partido tiene sus problemas el candidato es cierto nosotros hemos registrado cierta decepción de sus votantes porque había expectativas de cosas que tal vez no se dieron y algunos se van a bajar era un voto volátil que vino de otros partidos del Frente Amplio que vino del Partido Nacional que puede haber vuelto perdió ese efecto novedad ¿no? totalmente y de partido diferente también o sea lo que dice los votantes su comportamiento fue similar al del resto de los partidos no marcó ninguna novedad en cuanto a forma diferente de comportarse pero también podemos estar subregistrándolo bien si miramos la evolución que ha tenido en los últimos meses tanto el Frente Amplio como los otros partidos de la coalición más allá de algunas variaciones mínimas da la impresión de que está bastante estático ¿no? bastante desde febrero casi que están el Frente había tenido en febrero 47 luego bajó 46, 45 recupera su nivel de febrero y el resto casi no se ha movido hemos tenido pasó de todo de febrero hasta ahora ¿no? noticias denuncias renuncias idas y venidas y sin embargo la gente sigue respondiendo y es más esto se parece a lo que fue la votación de la LUC y se parece a lo que fue noviembre eso responde a lo que decías hace 5 minutos sobre que en Uruguay la gente vota partido vota partidos ya sabe lo que va a votar al otro día nos pasa que ya sabe lo que va a votar dentro de 5 años es el otro día la elección ¿no? es fiel a los partidos y eso es una fortaleza que tenemos y no está tan atenta a la política sigue los lineamientos de sus líderes y lo hemos visto frente a temas controversiales que la gente se alineó con lo que dijeron sus líderes sin tener conciencia de los contenidos bueno en algún momento deberíamos discutir eso ¿no? que es lo que va a estar mirando la gente a la hora de votar ¿no? porque hay distintas discusiones va a mirar la economía va a mirar la economía ahora va a mirar la economía en lo que fueron los 5 años y no en el momento concreto que le va a tocar votar va a mirar otras cuestiones vinculadas a la discusión partidaria los temas más judiciales que ha habido tantos en este periodo va a mirar la seguridad hay como un montón de detalles en los cuales nosotros nos pasamos conversando que uno mira esta foto y dice nosotros preguntamos esas cosas sí, sí, por eso en algún momento tenemos que entrar y meternos a ver bien qué es lo que está mirando la gente a la hora de tomar su definición Mariana Pomides muchísimas gracias por venir por favor un día más gracias hacemos el primer corte